La patrulla ha llegado al pueblo con la noticia que acabaron con Juan González el guerrillero que por fin el león de la sierra reposa muerto la guerrilla murió con él grita un sargento en la cañada de muerto fue la emboscada cogieron a la guerrilla hambrienta y cansada en un bollo monte adentro se escucha el llanto de una mujer con un niño que está en pañales con ella lloran también los pobres del mundo los campos guardan silencio por Juan González la tierra vinte de luto tiraron a Juan González la tierra vinte de luto mandaron a Juan González tumbaron al león más barbo al hijo de Juana Morales la tierra vinte de luto mandaron a Juan González los sorprendieron durmiendo su sueño terminó en sangre la tierra vinte de luto mataron a Juan González de la sierra sale un grito tú has muerto en vano compadre la tierra vinte de luto mataron a Juan González se han secado los viachuelos las flores en las rosales la tierra vinte de luto de la república de hispanía Juan González Juan González los sorprendieron durmiendo a él a Juancho y Papo Velarde la tierra vinte de luto mandaron a Juan González ay el indio solloza es triste mataron al tigre rante la tierra vinte de luto mataron a Juan González que lo tiraron leca y lo sorprendieron durmiendo pero Juanchito no fue cobarde la tierra vinte de luto mataron a Juan González de la tierra sale un grito no has muerto en vano compadre la tierra vinte de luto mataron a Juan González miraron al hombre bravo al rey de los cañaverales la tierra vinte de luto mataron a Juan González miraron al hombre bravo al hijo de Juana Morales la tierra vinte de luto mataron a Juan González y la tierra vinte de luto y la tierra guardaban a Juan González muy bueno voy a tomar la tierra vinte de luto y la tierra Ash La tierra te habla González La tierra viste de luto, mataron a Juan González Al hombre querido por todos, al héroe de Juana Morales La tierra viste de luto, mataron a Juan González Se han secado los riachuelos, los flores en los rosales La tierra viste de luto, mataron a Juan González Con él cayó Papu el Indio y el compa y Claudio Fernández La tierra viste de luto, mataron a Juan González Después de él llegó Ciprión Armentero, Paco Alope y el Indio Graal La tierra viste de luto, mataron a Juan González ¡Voy a! A-O-E 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 ¡Gracias!